En este caso, lo que se tiene que hacer es primero hallar el área del cuadrado. Correcto. Ahora, ¿cómo se halla el área de un cuadrado? A ver, creo que voy a llorar. ¿Cómo son los lados de este cuadrado? Igual. Si son iguales, ¿cuánto vale? Correcto. Entonces, aquí era 24, aquí era 24. ¿Cómo hallabas el área? Multiplicando 24 por 24, que es igual a 576. Ese es el área del cuadrado. Ahora, tú tenías que quitarle el área de qué? Claro. Le tienes que quitar el área del círculo. O sea, esto hay que quitarle. ¿Ok? Ya. Para hallar el área de un círculo, lo único que necesito es saber el radio. Ya. ¿Cuánto vale el radio de ese círculo? 12. 12, claro. Ya. Y el área de ese círculo será 12 al cuadrado, que es 144 pi. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, aquí viene el detalle. Mira, escúchame. A este 576 le vas a restar 144 pi. No se puede. Alguien en la clase pasada decía, no se puede, profesor, porque este tiene pi, no tiene pi. Correcto. Entonces, lo que vas a hacer al 176, lo vas a convertir en 144 por 4, que sí es 576. Ok. ¿Y qué se hace aquí? A ver, Ingo, te has olvidado, hijito. ¿Qué se hace? ¿Qué factoriza? ¿Qué es factorizar? ¿Qué es factorizar? No. Se saca el número que es igual a un costado. Correcto. Si acá has sacado 144, aquí te queda 4. Si has sacado 144, te queda pi. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. A ver, en esta... Ah, no, no me dijiste, vuelve rápido. Ya. En esta pregunta, queridos niños, escuchen. Se hallan dos círculos. Primero, el más grande. El más grande. Listo. Ya. Del más grande necesito saber su radio. Ok. Ya. ¿Cuál es el radio de este más grande? 9. Muy bien. Ahora sí es mi cita. 9. Correcto. Para hallar la fórmula es 9 al cuadrado pi. Que estamos hablando que esto valdría 81 pi. Ese es el área del más grande. Ahora necesitamos hallar el área del más pequeño. ¿Ya? Muy bien, ya es mi cita. Excelente. Hasta ahí estás bien. ¿Ya? Entonces necesitamos hallar el área de este rosadito. Igualito. Necesitamos solamente el rararadio. ¿Ya? Muy bien. El rararadio es... Míralo bien, campeón. Míralo bien. Míralo bien. 6. Y sería 6 al cuadrado. 36 pi. Para hallar el área de asombrada, ¿qué se hace con estos dos? Se resta. Ya. Entonces, 81 pi menos 36 pi. Ya. Resta P. 81 menos 36. Como que, ¿cómo se resuelve? Resta. Esa resta es 45. Ya. A ver, a ver. Ahorita vamos a verificar. Ahorita vamos a verificar. Ahorita vamos a verificar. Ahorita vamos a verificar. Ya. En este caso, igualito que el anterior, lo que tendríamos que hacer es hallar el área del rectángulo. Ok. Ya. ¿Cómo hallamos el área de un rectángulo? Vamos, vamos, pues, muchachos. Ya. Andijito, vuelve rápido. Multiplicando estos valores. ¿Cuánto vale este valor? Muy bien. Veinticuatro. Este de acá. Doce. El multiplicar veinticuatro por doce. Estamos hablando. Veinticuatro por doce. Vamos, amigos. Veinticuatro por doce. Veinticuatro por doce. A ver, uno por cuatro, cuatro por dos, dos. Todo hay que esperar que el ticho lo haga, pues. Doscientos ochenta y ocho. Ya. Todo hay que esperar que el profesor no haga. No quieren hacer nada aquí ustedes. Bien. Ahora, ¿qué hago a este valor? ¿Qué le voy a restar? Vamos, vamos. Amiguitos. Claro, la mitad. Ahora sí estamos hablando bien. Le vamos a quitar la mitad de un círculo. Ya. Primero, ¿cuánto vale radio? Doce. Ya. Estamos hablando de ciento cuarenta y cuatro pi. Pero como es la mitad entre dos. Entonces, ahí estamos hablando que sería setenta y dos pi. Porque es la mitad. ¿Está bien? Ahora lo que se hace, se resta. Doscientos ochenta y ocho menos setenta y dos pi. Igualito que la anterior. No se puede porque tiene pi. Entonces, esto lo multiplico setenta y dos por cuatro. Y esto queda setenta y dos pi. Sí, hemos hablado que acá tenemos que factorizar. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué es factorizar? Ya. Siguen con payasá bromas, pero siguen con sus bromas. Están desaprobados, pero no aprenden. Siguen con sus payasás. Ya. A ver, sacar lo que es igual, me dijeron. ¿Qué es igual? Setenta y dos. Dos. Claro. Hay. Menos pi. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? Ya. Esa es la respuesta. Esa era la respuesta. Ya. Ya. Lo que teníamos que hacer aquí, queridos niños, es hallar el área de todo el rectángulo. Ya. ¿Cómo hallas el área del rectángulo? Vamos, amigos. Ya. Correcto. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? Muy bien. ¿Cuánto vale aquí? Ya. Y si tú, anda nomás, voy rápido. Si tú multiplicas los dos. Siento. Veintiocho, ¿no? Anda, voy rápido. A ver, hijitos. Creo que hasta multiplicar nos hemos olvidado. Ya. Anda, nomás, voy rápido. Anda, voy rápido. A ver, creo que hasta multiplicar nos hemos olvidado. A ver, ¿qué falta ahí, amigos? Ey. Isaac, te siento. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Yo hago cuatro. Dos por ocho, dieciséis. Más cuatro. ¿Cómo? Veinte. Hoy estamos chistosos, ¿ah? Uno por ocho, ocho. Uno por dos, dos. Ocho. Ocho. Ya. ¿Y por qué me están dando otras respuestas? Sí, lo he hecho. Ya. Pues no entiendo, pero no entiendo. Si es así, ¿por qué están otras respuestas haciendo? Ya. Ahora, lo que teníamos que hacer, queridos niños, era dividir en cuántos triángulos entre ocho. Entonces, lo que tenías que hacer es este cuatrocientos ochenta y ocho, dividir entre ocho triángulos. Ya, a ver, seis por ocho, cuarenta y ocho. Baja el ocho. Aquí. Uno. Uno por ocho, ocho. Ya. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tal triangulito valdría? Habla. Se sienta igual. Ya. ¿Y cuántos triangulitos están pintados? Tres. Creo que acá también van a subir su nota algunos, parece. Ya. Entonces, aquí sería sesenta y uno por tres. Ya. Ahorita suben su nota, creo algunos. A ver. Uno por tres. Ya. Esa era la respuesta. Si te ha salido, te subimos tu nota. Sí. ¿Uno por tres? ¿Tres? Pero ahorita no te puedo decirlo rapidito, por favor. Ya. A ver. Ya se había enseñado, queridos niños, que la estrategia era mover la figura. ¿Te acuerdas? Ya. A ver, a ver. Te hago recordar, ¿ya? A ver. Ya. Ahí nomás, hijito. Esta figura se traslada aquí. ¿Y qué se forma? Un rectángulo. Ya. Del rectángulo, ¿cuánto vale este lado? Siete. ¿Cuánto vale este lado? Cuatro. Cuatro. Ya. ¿Cómo descubres? Primero, te había enseñado que restas. Ya. Sale ocho. Esos ocho lo compartes aquí. Cuatro, cuatro. Ya. Y el rectángulo que se ha formado, tendrías que hallar multiplicando. Ya. Y esa es la respuesta. ¿Y qué? No. Esa era la respuesta. Ya. Listo. Vamos a terminar. Vamos con el otro. La. En este caso, te habla del perímetro. Aquí tiene dieciocho, nueve, 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 nueve. Lo puede multiplicar cuatro por nueve, que es treinta y seis. Puedes sumar dieciocho más dieciocho, que también es treinta y seis. Y al final, treinta y seis más treinta y seis, ¿qué es? Setenta y dos. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? Y el último, el último que han dado. Ya. ¿Qué es aquí? Ya. A ver. ¿Pueden creer que alguien ha sumado cincuenta y dos? Ya. Toda esta suma era cincuenta y uno. Toda esta suma era cincuenta y dos.